Vamos a ver la calle en Venezuela, a ver cómo está todo, así ella también puede seguir su recorrido. Entonces, ahora regreso con Madeleine, ya es el segundo intento. Ali, Made, ¿estás ahí? Vamos entonces, por favor. Lo que pasa es que estoy mal parada y quiero contarte cómo va en ese mismo punto la normalidad aquí en Caracas. Esto, estoy justamente en la redoma de Petare, en el mismo punto que estaba ayer, para poder pulsar cómo va evolucionando, ¿no? Esa era la intención. Si volteo la cámara, que quiero mostrártela desde acá, espérate un segundito, se volteó la cámara, podemos ver que hay más tránsito vehicular que en el día de ayer. Incluso hay más, hay colas en el puente de Petare. Eso quiere decir que ya se está normalizando más la situación, porque lo normal aquí, Marcela, es que haya mucha ciencia de tránsito, mucho transporte público, como lo estamos viendo, mucha gente pasando por este punto que es considerado el medio más grande de Latinoamérica, que es Petare y, bueno, hay muchísimo más transporte público. Los comercios que ayer estaban un poco cerrados o a medida de Santa María ya abrieron completamente el día de hoy. Si me volteo, podemos ver incluso que ya los policías están interviniendo para que pueda moverse el tránsito. Yo nos decía uno de los coordinadores del transporte público que, gracias a Dios, las cosas han ido fluyendo poco a poco y poco a poco se va a ir mejorando. Vamos a ver incluso si puedo hablar con él. Esa es la que está por aquella esquina rápidamente, mientras se siga apuntando, cómo va la normalidad. Pero también hemos conversado con otra persona que está en el oeste de la capital, porque yo estoy en el oeste, lo que quiere decir que se está derrotando poco a poco la violencia y que la paz ya no cerremos. Empezamos a ver si puedo hablar con él y que el coordinador está diciendo, hola, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo va? ¿Cómo va la forma? ¿Cómo va la forma? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ya estamos bien. ¿Cómo va la forma? ¿Cómo va la forma, Marcela? Así que puedo decir desde este punto lo que está ocurriendo y cómo se ha ido ya normalizando. Quería contarte también que nosotros nos ha quedado muchísimos videos de la Guardia Nacional Bolivariana en el interior del país. Y también nos han comentado desde esta fuerza de seguridad como el gobierno de seguridad como de la Fuerza Armada, como también se ha ido normalizando. y nos llama por la Guardia Nacional Bolivariana en el interior del país de la Guardia Nacional Bolivariana en la Guardia Nacional de la Guardia Nacional. Y tú analizas que la cantidad de jóvenes que son detenidos, decía ayer el presidente de la Guardia Nacional de la Guardia Nacional, que el 85% no votaba, que venían de Chile, Perú, Estados Unidos, y también de Colombia, que fueron reclutados allí y que algunos de ellos fueron partes de las bandas armadas armadas que fueron desarticuladas a través de Venezuela, que les pagan de 10 dólares, 10 dólares, o sea, tienen tarifas diferentes. Y esto es como el testimonio de una señora, ya de la tercera edad, que decía, y que a ellos les pagaban 20 dólares por quemar cauchos, por deshabilitar. En fin, un poco para ponerte en contexto frente a ese punto, pero que del resto, aquí estamos viendo ya cómo la realidad y la normalidad, ocupando eso, que me va a mover un poquito, porque en el nivel del transporte público. Así las cosas, Madre. Muchas gracias, Madre. Allí tienes.